¡Hola Ravens! Como sabréis, los desarrolladores nos han estado dando en parte las notas de sus futuras actualizaciones. Solo mirad el título, ya estamos en la parte 4 y definitivamente considero una excepción lo que os voy a mostrar el día de hoy. No os diré más y mirad el pedazo de nota. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!